¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, os voy a decir Esto es una especie de mapa que hemos inventado Nosotras noches estuvimos haciéndolo Es totalmente original Tenemos un laberinto Luego ahí tenemos los puños estos como de wipeout Por ahí tendríamos un parkour Saltos de slime Una cosa con arena de almas Más parkour Y aquí tendríamos el final Vale, vamos a bajar para abajo Me voy a quitar el barra fly ya para comenzar Y bueno, vamos a tener tres premios Tres rangos, ¿vale? Los rangos beta, gamma y alpha Para los tres primeros usuarios Que lleguen al final Hippo y yo no contamos Porque somos youtubers Pero si ganamos algo, ganamos Pero no ganamos el premio Con lo cual, pues bueno Hippo, ¿estás preparado para comenzar? Vale, señor administrador Avise de que empezamos ya mismo Vale, vale, vale Hippo, mucha suerte Esto va a ser una troleada Quiero ver cómo va a salir esto O sea, tengo muchísimo, muchísimo hype Vale, nos echamos adelante Atento, Hippo Que ahora se va todo, ¿eh? Yo me pegaría al muro Donde está todo el mundo Vale, empezamos Corre, venga Tres Dos Uno Dale, mandanga Vámonos, compañeros Mira, la gente se ha quedado en plan para nada Vale, Hippo Voy en cabeza, compañero Pongue físico, pongue físico Ya, ya, lo estoy viendo Lo estoy viendo Buena suerte Vámonos Primera fase La fase del laberinto Tenemos velocidad Venga Ahora tenemos que buscar La salida del laberinto No, por aquí no es No me da velocidad, tío Que hay mucha gente Usándolo A ver, vamos a buscar un laberinto Corre, corre Yo me pongo en F5, tío Que si no, no puedo llegar bien A ver, laberinto 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 Vale, por aquí No, por aquí no es Dios, voy a ir todo sobrado, ¿eh? Vale, por aquí No Por aquí Por aquí No, por aquí no es Por aquí no es No, 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 no Es por aquí Es por aquí Es por aquí Vale Oh, yeah Me pasa el laberinto Sí, señores Vale, llegamos a la fase de los puños Cuidado con los puños Vale, a ver Ahí pasa puño Vale, perfecto Yo me lo estoy pasando con F5, tío Dios mío, Dios mío Que me paso los puños Esto no se cierra Vale, Dios mío Esto va muy mal Los puños son fáciles Corre, corre, corre No, me cayó en el último Me cayó en el último puño, tío Dios, y la gente ya se lo está pasando, ¿eh? El último puño es muy complicado Todo el mundo le está cayendo Y por tío, no hemos caído en el último Dios, toda la gente que hay, chaval Vale, suben por aquí Cuidado, compañero Vale, a ver Corre, corre, casi Corre, corre A ver, con cuidado No What the fuck Espera Hay demasiada gente, tío Vale, me lo pasé ¿Te lo has pasado? Dime, ten cuidado Que se vuelve loco Y vamos rápido, ¿eh? Dios mío Pero no veo nada con la gente, tío El tío mal de la gente Perfecto, ya está Me he pasado el primer checkpoint Me paso el segundo, creo Vale, me paso el tercero Creo que sí Vale, con cuidado Me paso el cuarto O no O sí, no lo sé Vale Tranquilidad Vale, compañero Vamos que me lo paso Vamos que me lo paso Vale, perfecto Vamos Me lo he pasado Ahí está Tú tranquilo, mi chico Tú tranquilo Me lo he pasado, me lo he pasado Me lo he pasado, compañero Vale, perfecto Veinte años después ¿En qué parte? ¡No! Me he hecho daño Y no he podido saltar ¿Por qué parte vas ya, Hipo? Estoy por el parkour todavía Que es No es complicado Pero Sí Lioso, ¿sabes? Sí, no Es que si te caes al final Tienes que volver hasta el principio O sea, aquí la gente se está cayendo Que flipas Vale Ahí está, perfecto Estás en la segunda parte del parkour, ¿no? Vale, por aquí Vale, por aquí Perfecto Vamos Vamos, ahí está Vale, llego a la segunda parte del parkour Ahí está Dios, me he perdido dos corazones y medio Y eso que tengo armadura de iron Vale, muy bien Estás ya por lo de los slimes, ¿no? Vale, subo más No, ya estoy por el parkour de hielo ¡Noooo! No, tío, me caí ¡Que me lo paso! Ahí está, perfecto Vamos con cuidado Ahí está Vale Uf Esto está muy complicado Esto está muy complicado Vale, pues Hipo Has sido el primero en llegar, Hipo O sea, no he llegado antes que tú nadie No, había Por delante Lo que pasa es que creo que lo he adelantado No me he dado cuenta Vale, ahora saltos de slime Vámonos ¡Eh! 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 ¡Vamos, Imaji! ¡Vamos, Imaji! Vamos, vamos, vamos Estoy en la zona esta de los hielos Vale, me hago aquí el recorrido Rápidamente ¿Voy a hacer el segundo? ¿O qué? Creo que sí Que vas a hacer el segundo ¡Corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡Uf! Madre mía, madre mía Que casi me lo paso ¡No! ¡No! Me caí en el último salto Del parkour de hielo, tío Quiero verte Vale, vale Lo veo ¡No! ¡Me caí otra vez! ¡Me caí otra vez, tío! A ver, venga Ahora me lo paso Ahora me lo paso Ahora me lo paso ¡Me lo paso! ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡No! ¡Pero, tío! Es muy difícil Ese salto, tío Hazlo corriendo No pares No pares, no pares Hazlo corriendo Venga, vamos ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Que el chico se ha vuelto a caer! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Vamos que llego aquí Al bolero Llego al bolero ¡Vamos por el bolero! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Me queda un salto solo! ¡Vamos! 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 Vale, creo que he quedado segundo entonces ¿Y tú has quedado primero y segundo? ¡Pues ole! ¡GG! Todavía no tenemos ¡Ahí está el primer ganador! El señor X-Dace Que ha ganado un super rango ¡Felicidades señor! ¡Vamos! ¡Me mía! ¡No has gastado un montón! ¡Has completado el wipeout de Plátano Villa! Vale, recuerdo que Esta zona estará completamente abierta para siempre ¿Vale? Lo que termina la gente Mira, estoy aquí en el ayuntamiento Os voy a enseñar Cómo ir al wipeout, ¿vale? A partir de ahora Va a estar abierto Por si queréis hacerlo Si queréis retar a algún colega Pues simplemente vais al ayuntamiento Y venís aquí a la derecha Donde hay un barco platanero Y si no me equivoco Si vas aquí Te lleva a la zona normal del wipeout Que ya va a estar totalmente abierta Para todos vosotros O sea que Esta construcción va a estar free for all Vale, vamos a ver cómo acaba esto, tío O sea, ya tenemos un ganador Si no me equivoco Es el señor X-Dace Por ahora creo que no ha ganado nadie más No, ahí está solo el señor Y está Hippo Así que vamos a ver Quién queda en segunda posición Y quién queda en tercera posición También, cómo no Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado También a Hippo Porque la verdad que Ha sido un gran currace este mapa Pero bueno Lo hemos hecho para todos vosotros O sea, para tener un evento Ya sabéis que Os había prometido que Íbamos a hacer eventos con vosotros Y tal Y este es el primero de muchos Entonces si queréis más cosas como esta Pues dejar un likecito Dejarlo en los comentarios Ideas si tenéis Para nosotros hacer Más construcciones épicas Y más parkour Y rollos random Madre mía Aquí la gente ya Yo creo que está nerviosa ¿Sabes? Porque se ven que llega al final Las bolitas estas De laverno ¿Sabes? Y se ponen todos nerviosos La clave de este salto Es cogerlo O sea Ir por la bola Coger la parte de abajo de la bola Y saltar Porque si lo haces desde arriba Es más chungo Mira este hombre Este hombre está en el último salto Compañero Y se cae Y se cae el señor Andrew Madre mía Aquí la gente ya No se rinde Bueno espérate Que ahí viene The Robot X y André A ver quién gana A ver quién gana Se pone la pila Se pone la pila Llega The Robot Y llega André Segunda y tercera posición Pues ahí está Una fotillo de los ganadores Los ganadores del parkour Abro el inventario No sé por qué Bueno felicidades A estos tres señores Porque han ganado Este Se ha ido uno ¿No? Se ha desconectado Aquí no había uno ¿Cómo se llamaba? No sé Yo he sacado una foto No te preocupes He sacado una foto Aquí tenemos a los tres ganadores El primero que ha sido El señor X Dase Este ha sido el tercero André Y el segundo era un robot Tío que no sé si está conectado Se llamaba Así que bueno platritos Muchísimas gracias Por participar en este primer evento De plata novia Muchísimas gracias a Ipo También por estar aquí Conmigo en el vídeo Tenéis su canal Abajo en la descripción También recuerdo que Tenéis el enlace A la tienda de juegos De G2A Juegos baratísimos Codimaxi 3% de descuento Y bueno Para los ganadores De este concurso Pues dentro de poco Tendréis vuestros rangos También pues Muchísimas gracias A todos por participar Que hay gente aquí todavía Intentando terminar El parkour Que se ha hecho de noche Pero bueno Ánimo a todos Yo voy a terminar de grabar ahora Pero voy a seguir Estando aquí con todos Hasta que termine Todo el mundo del parkour Y que terminen ya todo Lo que es este mapa De Wipeout Que hemos creado Junto a Noah Junto a Chimita Junto a Papadaki Así que muchísimas gracias También a todos ellos Por ayudarme a hacer este mapa Espero que te hagan muchísimo Apoyar a los demás Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Chao 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 ¡Gracias!